Vengo a tocar el piano. Piano clásico. Buenas. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Luciano. Luciano, ¿cuántos años tenés? 15. Me imaginé que ibas a decir eso. Me imaginé. ¿Cuánto me disto? ¿Salto? 1,88. ¡Guau! Bueno, ¿qué haces? Vine a tocar el piano. ¿Hace mucho que tocas el piano? Desde los 7. ¿Tu sueño es ser pianista? Sí. Bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Por 15, tío. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.